Si en el 2015 me hubieran dicho que Scott Pilgrim iba a tener un anime, hubiera explotado. En la cima de mi fanatismo por Scott, recordaba este corto que Adult Swim estrenó, Scott Pilgrim contra la animación, y era un segmento sacado directamente de la novela. Y Scott Pilgrim da el salto. Siempre fue mi sueño. Una serie animada de Scott Pilgrim, alguien que pudiera adaptar el concepto de lo que esto trata en realidad. La filosofía que hay detrás de todo el estilo de videojuego, de anime, de cultura geek. Una adaptación con el estilo de Brian Lee O'Malley, que tuvieran el tiempo de incluir a todos los personajes y expander la historia. Después del fracaso que fue su película en taquilla, no tenía la menor idea de cómo la gente iba a reaccionar a esto. Pero oigan, ya no estamos en el 2010. Ha pasado más de una década. Y si entonces la gente no había conectado del todo con Scott y Ramona, ahora se han vuelto un ícono de culto. La marca Scott Pilgrim ha dejado su rastro por la literatura, la cinematografía, los videojuegos, y con todo arrasado. Ahora está poniéndose enfoque en la animación. Cuando anunciaron a Scott Pilgrim del salto, yo también lo di. Era como si alguien hubiera escuchado mis plegarias. Uff, y Dios, al ver este tráiler, no podría haber estado más emocionado. ¡Todo el cast de la película original regresa! De rendirle tributo al anime se convertían en uno. Brian Lee O'Malley regresaba junto a Edgar Wright. Todos y todo estaban aquí. Esta parecía ser la versión definitiva de Scott Pilgrim. No les quería decir, pero derrogué a Netflix porque me lo mandaran antes. Vi este anime como dos semanas antes de que se estrenara. Estuve fregué, 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 porque sentía una enciendrada tremenda por verlo. Y cuando finalmente me pasaron la contraseña, me pasaron el screener y lo pude ver. No me gustó. De hecho, me llegué a sentir estafado. Ya pasó mucho tiempo, ya la gente vio esto. Aquí van spoilers. Y si tú ya viste Scott Pilgrim del salto, sabes que es la historia de Scott Pilgrim. Pero no en realidad. Y es que el mismo creador, Brian Lee O'Malley, sabía que esto iba a tomar desprevenida a la gente. Creo que Scott Pilgrim del salto se vio afectado al salir durante la huelga. Y el único material disponible en su momento fueron los trailers. Curiosamente lo que se muestra en ellos no es lo que el show es en realidad. Muy convenientemente te muestran el primer episodio sobre todo. Después de eso, la serie da un giro muy drástico. Y es que en estos materiales podías ver momentos muy clásicos. Ramona llevando a Scott por la autopista espacial. La música de Sex Bob-Om. El clásico conoces a Pac-Man, pero con Sonic. Y muchas otras escenas donde puedes visualizar lo que conoces de Scott Pilgrim. Nada del tráiler te dice que va a ser algo nuevo o diferente. Creo que sin ninguna información previa, sería justo creer que va a ser una adaptación de la única historia que existe de Scott Pilgrim. La cual ya ha sido contada tres veces. Y es que ahí está el detalle, chatos. Brian Lee O'Malley no tiene el interés de volver a hacer lo mismo. Sí creo que esta debió de haber sido una información que se debió de haber divulgado más. Ya que el marketing para Scott Pilgrim del salto fue muy escaso. Pero Brian Lee O'Malley sí llegó a comentar en entrevistas que ya vivimos en un mundo que conoce a Scott Pilgrim. Ya estás familiarizado con su historia y sus personajes. Y también, muchas cuestiones del panorama social y moral han cambiado con los años. Estoy convencido de que algunas de las reacciones negativas a su obra han tenido represalias a cómo Brian Lee O'Malley está representando su historia en la actualidad. Pero bueno, también es válido cambiar. Scott Pilgrim lo escribió cuando tenía 20 años. Ahorita está en sus 40. Y como les dije en mi ensayo, donde defiendo a Scott Pilgrim, que el cual está apareciendo ahorita mismo aquí, puedes ir a verlo. El personaje es la representación del cambio y la madurez. Su creador tuvo que pasar lo mismo para entender. Esta serie fue desarrollada por Brian Lee O'Malley y Ben David Grabinski. Pero en la misma entrevista, Brian Lee deja bien claro que fueron sus decisiones. Para que el público no busque culpar a nadie más, ni diga que Scott Pilgrim se walkificó. Viene de la pluma del mismo hombre que hizo la historia de Scott Pilgrim y Edgar Wright está como productor. Pues sí, de alguna forma es la versión Ultimate de Scott Pilgrim. Carga con todo un legado. La serie es la cosa más meta que se haya visto con Scott. Sabe todo lo que se ha vuelto icónico dentro de los fans. Pero al mismo tiempo busca renovarse. Scott Pilgrim del salto es un what if. ¿Qué hubiera pasado si Scott Pilgrim hubiera perdido la primer pelea con Matthew Patel? Porque hasta ese momento exacto donde Scott se lo va a sonar, casi todo es la misma historia que ya conocemos. Y todo cambia tan radicalmente para recalcar que este anime no va a ser una adaptación. Lo que viene en camino no lo conoces. Y eso era algo que yo no sabía. Nadie me avisó. Les comparto todo esto porque entiendo que fue mi error. Sí, a nivel personal me rompe el corazón porque yo quisiera que la gente tuviera mayor acceso a la historia original de Scott Pilgrim y a todo lo que representa. Pero también es bueno dar un paso a cosas nuevas e innovarse. Si Barley o Mali quiere hacer algo nuevo, lo apoyo completamente. El título de este video dice que odié y amé el anime de Scott Pilgrim. La parte cuando digo que lo odio no es porque no haya peleado a mi nostalgia. De hecho el programa está cargadísimo de fanservice. Ya estaba hasta la madre. Mi problema está en que dentro de esta idea de querer desarrollar el personaje de Scott Pilgrim y llevarlo a nuevas direcciones. Siento que hacen muchas cosas que se deben aplaudir. Pero otras que plaga a su historia y a sus personajes de muchos errores. Y si les puedo ser franco y no como un fanboy loco. Esta sí es mi interpretación menos favorita de Scott Pilgrim. Tengo muchas cosas buenas que decir pero por favor permítanme empezar por las malas. Y es que lo tengo que sacar pero ya. Aunque me encante que el cast original esté de regreso. No toleré ver todo este anime en inglés. Escuchar al cast original me parece un gran, 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 gran error. O a lo mejor es una cosa personal. Miren yo personalmente nunca he sido fanático del anime en inglés. Creo que hablan muy así. Muy exagerado y dramático. Realmente no me gusta. Yo creo que el doblaje latino es superior. Y bueno a lo mejor cualquier persona va a decir lo mismo de su lenguaje nativo. Sin embargo me puse a investigar. Y Brian Lee O'Malley dijo que esto originalmente fue grabado en inglés. Y luego ya fue traducido. Y saben no sé cómo habrá sido la producción de trabajar con un cast en inglés para una producción japonesa. Pero puedes notar una energía y una diferencia muy grande entre cada actor. Y es que todos los actores de doblaje son actores. Pero no todos los actores son actores de doblaje. Debo de decir que algunas actuaciones como la de Mary Elizabeth Winstead me hicieron querer quitar la serie. Se siente a veces sin vida. Muy lenta y aburrida. Algunos se quedan cortos en este aspecto. Y no te presentan un personaje como algo nuevo o diferente. Porque parece que están tratando de hacer una imitación de la película del 2010. No digo que en la animación hay que exagerar. Pero creo que requiere una interpretación muy diferente a la que se daría en una película. El escuchar el cast en inglés me fueron arrancando la energía lentamente. Vi como 3 o 4 episodios cuando tomé una decisión muy importante. Que mejoró mi experiencia por completo. Cambié a español. También lo intenté en japonés. Y sí está muy bonito. Cualquiera de los dos funciona bien. Pero también estoy muy contento de que el cast original del doblaje también tuvo la oportunidad de regresar. Y la neta, hacen toda la diferencia. Moisés Mora, Carla Falcón, Alejandro Orozco. Madre mía, no sabría que ahora Gaby Ugarte estaba en Francia. Gracias Mademoiselle por volver. Creo que es parte del crédito que no le dan a los actores de doblaje. Sus voces son tan camaleónicas y se adaptan a tantos papeles. Que con una bella dirección como esta, creo que te permiten ver más allá de la super celebridad de Hollywood. Realmente crean a un personaje. Por ejemplo, el hecho de que sea la serie de Ramona y no la de Scott, me dolía mucho en un comienzo por la interpretación muerta. Pero sin importar lo incómoda que sea María Elizabeth, cuando pasas tiempo con Carla Falcón, me hizo no ver a la actriz, sino al personaje. Y lo mismo aplica para el resto del elenco. Digo, no todos en inglés son malos. De hecho, creo que los menos famosos son quienes mejores interpretaciones dan. Pero con estas personas que tienen años y años y años de experiencia en dando voces a animación, me permite sentirme más cómodo dentro de un mundo de Scott Pilgrim. Y le recomendaría a cualquiera que viviera su oportunidad así. Sin embargo, más allá del doblaje, hay un detalle que mi editor Alfredo mencionó antes de que esto se estrenara y que yo no quería aceptar. Había algo raro con animación. Todo se sentía muy... LENTO. Bueno, así parecía el tráiler, pero seguramente en la serie íbamos a alcanzar el calibre de lo que una adaptación anime debería de ser, ¿verdad? Pues el infeliz tenía razón. La neta, cuando se agarran a madrazos, no tengo queja alguna. Luce bastante cool. Pero aunque el anime sea un slice of life, no importa que tenga un ritmo más relajado, sí sentí que la dirección de esto lo alenta todo bastante. El ritmo de cada episodio se llega a sentir algo pesadito. Quienes están detrás de esta animación es Sainz Saru. Yo no tengo la suerte de estar familiarizado con su trabajo, pero resulta que sí, porque ellos animaron el capítulo de Cadena Alimenticia en Hora de Aventura. Y qué buen viaje. También hicieron Devilman Crime Baby y están viendo ahorita en pantalla muchos otros clips de sus producciones. Y todo lo que llegué a ver durante mi investigación me pareció más interesante que lo que muestran en Scott Pilgrim. Esta serie tiene cosas geniales y no tengo idea del por qué, pero el escape de Lucas Lee puede ser la mejor secuencia. Sí, evocan el ambiente de videojuego con lo mundano del día a día. Me encanta ese estilo de Leo Mali, pero indudablemente la dirección del programa es lenta. Tristemente, cuando juegan un espejo tan grande a lo que ya se ha visto antes, es curioso ver que una película que quiere ser como un anime, es más efectiva siendo un anime que un anime siendo un anime. Y es que mi problema principal con Scott Pilgrim es que sí, busca ser algo nuevo, diferente y fresco, pero no deja de referenciar y de engancharse a su pasado para sobrevivir. Dice que quiere ser diferente a Scott Pilgrim, pero solamente es un comentario meta de esa historia y su existencia en la sociedad. Con una narrativa muy vaga, episodios perdidos que no llegan a nada y personajes que se quedan como chistes simplones, sin nada de desarrollo. A pesar de tener ocho episodios para trabajar, quisiera que dieran un salto completo, que hicieran una historia diferente si es lo que querían hacer. Pero nunca parece que se estén tomando en serio, no sabes cuál es la intención de esto. Es como si la serie se la pasara guiñándote el ojo y dándote codazos, porque mira, ¿ves que es algo diferente a lo que ya habías visto? Yo también estoy dentro del chiste. Se les olvida esa parte de... innovar. Por ejemplo, gran parte del programa, por alguna razón, gira alrededor del joven Neil, escribiendo un guión acerca de la película de Scott. Es la historia que ya conocemos y es una burla de cómo las cosas no funcionan. No sé, es lo que les había dicho en el otro video, de cómo quieren cancelar a Scott Pilgrim y juzgar todas sus viejas acciones. Parece que Leo Mali sí tomó esos comentarios a pecho, porque saca a Scott por completo de su historia. Y más importante aún, parece ser el villano principal. Con todos los chistes, memes, referencias, es claro que es consciente también de las críticas negativas y de la persecución de su personaje. Entonces, toma todo este entorno meta para recontar lo que ya conocemos. Pero en una versión de la historia que se presenta como la superior, como la correcta, pero no tiene mucho hilo. Y me llegó a aburrir en momentos. Todo esto de la película se me hace una ridiculez. Y es que todos los episodios te agarran para ver el siguiente, estando a la espera de respuestas. Pero una vez que te explican todo lo de la película, dónde está Scott, no tiene sentido. No vale la pena llegar hasta el final. Perdemos tiempo en la película, que luego se convierte en un musical y todo se cancela. Resulta que Ramona del futuro fue quien viajó al pasado para escribir su historia. Porque así quiere detener las acciones del Scott malvado que quería detener a Scott de salir con ella alguna vez. Por... Por algo. No tiene nada de sentido. La historia está tan enredada de sí misma que siento que pierde el tiempo nomás buscando hacer comedia barata. Y bueno, sí, podría aprovechar a personajes y emparejarlos de forma que nunca los habías visto antes. Pero la comedia de Scott Pilgrim del Salto me pareció muy ñoña. El doblaje da todo su espíritu para hacerlo funcionar. Pero en sí, el humor de la serie es igual de lento y sonso. Todo esto lleva a que las caracterizaciones de los personajes se sientan incompletas y perdidas. Realmente son muy pocos quienes atraviesan un arco o tienen una historia que ofrecer. Matthew Patel derrota a Scott Pilgrim y se vuelve nuevo jefe. Pero este cambio de papeles no aporta nada. Solo es un chiste chafa para hacer a Gideon Gordon y volverlo un fracasado. Pero no hace nada para Patel, porque pues sí, interpreta un musical e interpreta a Scott Pilgrim, pero al final le regresa la compañía a Gideon, porque solo quería tener un musical. Lucas Lee creo que es un personaje que sí llegaron a trabajar bien. La neta, me sorprende cómo nunca han entendido que Lucas no era un mal tipo. De hecho, en la novela ayuda a Scott. Hasta platican y le explican muchas cosas antes de, pues bueno, tener que pelear con él. Este Lee también es un cretino presumido como el de la película, pero no entiendo cómo es que termina siendo el personaje más completo y desarrollado de la serie. No veo por qué él tiene tanto enfoque, pero me gustó. Creo que sí encuentran ese lado bonachón. ¡Thoth! ¿Qué le hicieron a mi muchacho? Creo que él demuestra cómo es que los personajes de Scott Pilgrim no funcionan en otros contextos. Porque el chiste de Thoth es que sea vegetariano, todo lo de Clash of the Demon Head y Envy Adams. Pero como la serie está evitando eso, ahora lo buscan convertir en una estrella de cine. Y también se arma un romance con Wallace. Y pues bueno, sí, así se siente. Como si estuvieras viendo un gigantesco fanfiction. Sé que se supone que es gracioso, pero esta serie no me dio mucha risa y no soy tan fanático de su humor. Roxy queda fuera desde el segundo episodio. Hacen las paces inmediatamente. Entonces esto del orden o la importancia de los exnovios ya vale madre. Pero bueno, hicieron algo con ella que me gustó. Ramona y Roxy hacen las paces. Solo que vienen muy temprano en el programa. Porque después de eso Roxy pierde toda la relevancia. Su instancia o su impacto en el programa se ve reducido a casi nada. Kyle y Ken Catayanay ni siquiera llegamos a ellos. Ya no quieren pelear. Terminan siendo un chiste grotesco para Scott del futuro. Y es que esta serie parece parodia. Parece una burla de sí misma. Pero no dice nada inteligente o que realmente valga la pena. Se siente muy ñoña en momentos. Y su miedo a cometer errores y caracterizar a sus personajes desagradables como siempre lo han sido. Termina haciendo de esta serie una experiencia medio blanda. Kim no tiene personaje alguno. No te dice nada de ella ni cambia. Pero bueno, tiene un beso lésbico fanservice con Roxy. Stephen Stills nunca tiene su relación con Julie. O tiene la oportunidad de volverse gay. Solo hace una estúpida canción acerca de cómo el pan te engorda. Y no es nada gracioso. O en Neil escribiendo y produciendo una película como si nada. Y todo resultando en una pérdida de tiempo. Knives supera a Scott muy fácil. No tiene ningún enfrentamiento con Ramona. Ni con su propia inmadurez. Ni violencia. Wallace Wells es un personaje favorito por los fans. Y me desagradó mucho en este programa. Solo se me hizo un cretino. Y Scott... Pues no está. Además de que es interpretación futurista. Él resultando siendo el villano y quien está detrás de todo esto. A mí se me hundió la cabeza porque no tiene nada de sentido. El hecho de que todo se construya eso me pareció una ridiculez. Scott quiere detener a Scott de salir con Ramona. Pero jamás te dicen que salió mal. Le reclama de que se divorciaron. Pero no te dicen que pasó. Solo Scott es un ex novio malvado más extremo. Se siente muy sacado de la nada. Cuando pudieron haber expandido más esta lección de la madurez. Porque el personaje que sí me pareció que hicieron bien. Y que carga con la serie. Si eliminan a Scott Pilgrim de la mezcla. Ramona queda para liderar todo. Y la vamos a ver en una búsqueda. Por ver cuál de todos sus ex novios fue el culpable. Y quién se robó Scott. Me hubiera gustado que se hubieran ido más por esa ruta misteriosa. De ir descubriendo el pasado de cada uno. Porque si hay algo que me gusta de esta serie. Es que le da la oportunidad a Ramona de enmendar sus errores. Creo que es una instancia muy madura para tomar la historia de Scott Pilgrim de manera actualizada. No se trata de conseguir la chica de tus sueños. Ramona busca hacer las cosas bien de cierta manera. Y esos fueron mis momentos favoritos de la serie. Cuando logran expandir y profundizar en Ramona. Sus sentimientos, sus actos y los errores que cometió. Porque es una idea muy noble hacer que Ramona sea quien se encargue de los malos. Enfrentando su realidad. Me hubiera gustado que la serie se hubiera tomado más en serio a sí misma. Que tuvieran un enfoque claro. Y que no estuvieran obsesionados con hacer burla o pertenecer a un chiste. Pudieron haber contado esta historia bien. Porque la verdad es que no me llevo tanto de Scott Pilgrim del salto. Es Ramona lo que siempre voy a recordar de esto. Porque por una parte también se me hace medio extraño que una persona como ella. Estuviera dispuesta a ir por un tipo que solamente conoció una vez. Con todo el trauma que carga, toda su incapacidad para aliviar con los sentimientos ajenos. Y su constante búsqueda por identidad. Sí, está medio extraño. Pero al mismo tiempo Ramona tiene un viaje alterno. Puede admitir la mala persona que ha sido. Y aún así estos dos siempre tendrán que estar juntos. Por ser el cambio que el otro necesita. En resumen, Scott Pilgrim del salto es como un fanfic grandote. Y está ok. La verdad no tengo interés alguno por verlo nuevamente. La historia no es una que considere buena. Los personajes son cascarones de otras versiones de sí mismos. Pero la animación es bella. Realmente es un programa muy hermoso de ver. Y es una celebración de todo lo que es Scott Pilgrim. Cualquier fanático quedará satisfecho al saber que había tanto amor y pasión en esto. Yo me quedo con Ramona. Y puedo decir que esta ha sido mi versión favorita junto a la del cómic. Representa los cambios positivos que pudieron haber implementado. Pero en general el anime de Scott Pilgrim me sigue pareciendo algo extraño. Disfrutable, pero algo hueco. Y una oportunidad desperdiciada. No hay planes para una segunda temporada. Pero, uff. Oigan, yo estoy feliz de que esto exista. No lo odio. Solo no me gustó tanto. No es mi versión favorita de Scott Pilgrim. Pero ¿saben qué sí es lo mejor? El intro. Y el soundtrack. Creo que en ningún episodio me lo salté. Y amé que en la pelea final utilizaran la canción del videojuego. La pelea contra Gideon. ¿Son fans de Scott Pilgrim? Veanlo. Y veanlo doblado. Así van a sacar una mejor experiencia. Y créanme que el viaje emocional de Ramona es lo que salva esta serie. Uff. Pero es que yo no creo que sienta la palabra con L. Con Scott Pilgrim del Salto. Mi calificación final para Scott Pilgrim del Salto es un... 6. Cerrado. Pero oigan, bueno. Esa es mi opinión. Creo que es justo. Chicos, quiero invitarlos a mi liga de miembros no tan malvados del canal. Por 49 pesos al mes puedes utilizar emojis fabulosos. Y aparte vas a aparecer en los videos. Así que ven, únete a toda esta gente. Y ¿por qué no patrocinense el canal? Apoya Caja de Películas. Y muchas gracias a toda la gente que lo hace cada mes. Y como siempre, muchísimas gracias por ver este video. Y ha sido un honor volver a platicar de Scott Pilgrim con ustedes. ¿Quién sabe cuándo lo vamos a volver a hacer? Si quieren dar el salto, háganlo acá. ¡Suscríbete al canal!